Los besos se desaparecen de la puerta a mí Te soy vestido como un carnet de las manos de su amor Por ti la vez me acerco, solo me vuelvo a llenar No olvido de mí cuando yo voy a llenar con sus sueños Me veo hablando con paredes a los que vengo a mi cielo También me digo como escribo que se anda bien Cada noche me voy a desesperar, me desesperar, me desesperar Sus ojos verdes son espejos, brillan para mí Su cuerpo entero es un placer de principio a fin Dormiendo en mi cuarto, me despierto con su sed Me veo hablando con paredes a los que vengo a mi cielo Amigo veneno, me desespero, me desespero Me desespero, me desespero Me desespero, me desespero, me desespero Me desespero, me desespero, me desespero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!